Bueno, vamos a hacer un enlace hasta Pénjamo, Guanajuato, con dos periodistas, con Luis Raúl Aguilera, quien es reportero del portal pénjamo.biz, y con Maribel Camarillo, quien es representante de la página de noticias sur-oeste de Guanajuato. Ellos han estado sufriendo el embate, las agresiones de los organizadores de la Feria de Pénjamo, a los que les ocurrió un gravísimo accidente, su responsabilidad total y absoluta, un juego ahí en mal estado, un juego mecánico de estos muy peligrosos, muy riesgosos. El video se ha conocido extensamente, se ha vuelto viral. Una mujer y una jovencita, que era su hija, cayeron de este juego mecánico. La mujer muere, la joven está gravemente afectada. Y, bueno, los organizadores de la Feria, con quien han rematado, es con los medios de comunicación que dieron a conocer esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo están Luis Raúl y Maribel? Buenas tardes. Muy bien, Hernando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, platíquenme cómo se ha dado este... Bueno, un poco qué pasó después de los sucesos que, entre otros muchos medios, reportaron ustedes. ¿Qué pasó en la Feria de León? La Feria de Pénjamo, perdón. ¿Qué pasó en el cámode? Sí. Platíquenme, a ver, alguno de ustedes, toda la secuela de acontecimientos. La cosa fue, sí. Fuimos víctimas de malos tratos por parte de la seguridad privada de los organizadores de la Feria de Pénjamo, 2018. En su afán de tratar de falta de libertad de expresión, dados el fatídico hecho donde una persona perdió la vida. Y ahí fuimos víctimas de malos tratos. Nosotros, como medio periodístico, estamos en total apoyo, los unos con los otros, para tratar de sacar esto a la luz, porque realmente estamos viendo demasiada opacidad en este tema de la persona perdió. No ha habido ningún tipo de apoyo, no se han hecho cargo, no han pagado algún tipo de indemnización, quienes son los responsables de la Feria de Pénjamo a las víctimas. Sí, bueno, el internet está un poco lento. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Sí, hemos pedido que se dé a conocer para que las responsabilidades se caigan en las personas que son responsables, pero el tema se ha manejado con tal opacidad que es una característica que han tenido los gobiernos de Pénjamo, que realmente lo que queremos es que a esas personas también se les rechocan una de trabajo. Entonces, no hay reparación. Según datos, se les ofreció más aparte, 100 mil. En cuanto a gastos funerarios, solamente se les brindaron 10 mil pesos. No ha habido un acercamiento humano, por así decirlo, entre la presidencia municipal y los dolientes. Entonces, estamos hablando de un monto total de 700 mil pesos. ¿300? 700 mil pesos. 600 mil pesos. 600 mil, más posteriormente el alcalde interino ofreció otros 100 mil pesos. Correcto. Y 10 mil gastos, 10 mil de gastos del funeral. La familia de las víctimas, ¿qué dice? ¿Ha aceptado esto? ¿Hay conformidad de las víctimas, de los familiares de las víctimas, Luis y Maribel? No, no hay una conformidad. La verdad está. ¿Y no tenían un seguro? ¿Tenían un seguro los de los juegos mecánicos o la feria? Lo que pasa es que el contratista, bueno, a la persona a la que se le... Concesión. ...hacenó la feria, por así que se le concesionó, él está diciendo que él no contrató los juegos, que los juegos los contrató el municipio. Entonces, esto quiere decir que se está deslindando. Así es, concesión a la feria. Y todo recae sobre el municipio. Que mira, me parece mejor, ¿eh? Porque es una entidad pública que tiene obligación de responder. Bueno, ¿y en qué momento comienza el hostigamiento hacia ustedes? A algunos míos, en mi caso, no nos permitieron el acceso al papá de Maribel, que es un periodista reconocido de aquí de la localidad. Este se le agredió, se le trató de quitar el celular. Se le arrebataron su... Él, perdón. Bueno, él estaba grabando en ese momento cuando estaba la persona ahí en el piso. Él graba, llegan, le arrebatan su celular, lo jalonean, forcejean con él. Y les dice, bueno, espera, me estoy haciendo mi trabajo. Y bueno, intentaron esposarlo, pero no llegaron a tanto. El compañero Aguilera también intentaron esposarlo. A una servidora no me permitieron el acceso a la feria. En días posteriores yo tuve que pagar mi boleto para poder acceder a la feria. Porque como medio no se me permitió. Esto por parte de los guardias privados de la feria. Así es. Posteriormente, la familia también tiene mucho dolor porque en un principio las especulaciones en la ciudad era que los culpaban de que lamentablemente la señora había caído en pánico y ya ha accionado el botón del juego. Pero la situación es que los familiares pidieron el video, que fue el que se iba a conocer a nivel hasta internacional. Y que afortunadamente muestra lo que ocurrió para que se deslizaran las responsabilidades. Y la situación también del municipio fue que ellos no... Estaban los teléfonos de la comunidad en su momento. Y han manejado la cosa con ese nivel de opacidad en todos los rubros. En lugar de ser responsables, de ser solidarios con las víctimas, han tratado de eludir responsabilidades y culparlas. ¿Quién tomó ese video? Porque, bueno, es muy oportuno. Me parece que fue una casualidad impresionante que puedan tomar el momento... Digo, no sabían lo que iba a pasar. ¿Quién estaba tomando ese video, no? Lo que pasa es que se trataron de borrar los contenidos. Se borraron. Se registraron celulares y borraron contenidos. O sea, había bajos videos. No sabemos, ¿verdad? Se salvó este video. Se trataron de ocultar lo que era inocultable. Eso es una opacidad terrible y una acción atrabiliaria, ¿no? Esto es por parte de los guardias de la feria también. Así es, ¿verdad? Alguien lo ordenó, pues, en la propia feria, ocultar el hecho. No es grave, es que esa opacidad de esta vida lastima al pueblo de Péjamo y lastima a los periodistas que merecen todo el respeto y todo el agradecimiento porque no es fácil esta labor. ¿Han presentado ustedes alguna denuncia en alguna instancia, Maribel y Luis Raúl? No, no, no. Ahora solamente lo hemos hecho a través de medios, gracias a usted que nos está brindando su espacio. Y es así como queremos nosotros dar a conocer de situaciones adversas para con nosotros. Es correcto y con mucho gusto lo hacemos y nos solidarizamos. Pero a lo mejor también sería bueno dar parte a Derechos Humanos, a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Al primer en cuenta es que la feria es pública, es oficial, se concesiona a un particular, pero hay una responsabilidad del gobierno. Y no deja de ser una situación que ellos avalan, el que los estén obstaculizando ustedes, ¿no? Sí, también queremos agradecer a la Policía Municipal que si no hubiamos respaldo de parte de ellos, de las cosas que no hubieran llegado a otros. Sí, así es. A Policía Municipal tomó parte en los hechos cuando ocurrieron estas agresiones y bueno, ellos fueron los que estuvieron ahí apoyándonos. Bueno, muy bien, qué bueno que se comportaron a la altura. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan dado a conocer esto, que se hayan tomado el tiempo para enlazarse con nosotros. Igual seguimos al pendiente, ¿no? De cualquier cosa que pase. Estamos a la orden, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Y seguimos cerca de su trabajo, viendo cómo evoluciona esto. Buenas tardes, Luis Raúl Aguilera, reportero de Penjamo.biz y Maribel Camarillo, de la página de noticias suroeste de Guanajuato. Adiós. La orden. Gracias. Gracias.